Bienvenidos, comenzamos Cuna de Campeones TV y desde ahora una sucesión con dos programas dedicados a la fiesta del deporte motor fiesta del automobilismo Cuna de Campeones a las 21, reiteración viernes 2 de la tarde en el canal local viernes a las 22, utilizaremos como tantas veces el espacio de Cuna de Campeones Metro en este caso para seguir reviviendo todo lo interesante, lo bueno, lo lindo, lo vivido en la fiesta del deporte motor el programa el viernes se repite en el canal local lunes 2 de la tarde y ambos programas están en el canal de YouTube de la otra página cunadecampeones.com pilotos del ayer, pilotos actuales, gente de Aracife, gente de la zona autos con mucha historia, de la historia, autos presentes, clubes de autos motos, karting, rojir de motores, muchos rojir de motores clubes de autos también, pilotos firmando autógrafos la destacada presencia de Agustín Canapino con su Chevy ETC que pudo querer poco, tuvo un problema mecánico pero es que no, tenemos la sinfonía de la Chevy Agustín el Fórmula 3 con el que se entrenó y ahora sigue entrenando para estar en el indicar el autodomar el bacha y un stand bellísimo y la presencia de Agustín claro que mucha gente de Pino y de otros lugares buscando su autógrafo, buscando la nota con Agustín buscando la foto, estamos hablando quizá la máxima figura hoy, de Argentina a nivel internacional convirtiendo en lo que es casi la Fórmula 1 la Fórmula 1 de Estados Unidos él indica, se habla de 15.000 personas durante el fin de semana acompañando en el costanero lo que fue una nueva realización de nuestra fiesta, como en el local dice la fiesta más tuerca, la fiesta de Aracifes bueno, me sabría mucho tiempo nombrar a toda la gente que estuvo exponiendo que puso su granito de arena a los medios mecánicos presentes vamos a dividirlo con imágenes y con notas títulos y arrancamos, cuna de Campeón TV gracias 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 Gracias. Gracias. De la Cámara de Comercio, de Alresifa, el Sartromo y Club, o de cualquier ámbito, para que esta fiesta fuese posible. Y arrancamos con imágenes. Una hermosa geografía de Agustín Canapino, bueno el merchandise de Agustín, su gente, un hermoso box, un hermoso stand que armó en ocasión de la fiesta del deporte motor o fiesta del automovilismo en Arrecife, se pasó a fin de semana con los correos del talero de charbolete del equipo Ricardo Juncos, el número 78 y bueno toda su indumentaria, Agustín Canapino que se prestó con mucha predisposición al público que de diferentes lugares del país llegaron a disfrutar de nuestra gran fiesta, la fiesta del deporte motor, la fiesta del automovilismo. Quiero felicitar a Agustín Canapino por su predisposición y también a todos sus amigos, a su grupo que colocó allí la chevia actual de turismo a carretera, este Fórmula 3 de Omar Elvacha con el cual entrena, entrenó antes de los Estados Unidos y sigue entrenando Agustín Canapino. El auto en este caso que utiliza Matías Canapino en el TC Pista, el piloto de Arrecife que integra la fiesta del TC Pista, en realidad manejó este auto, un torino que utilizó cuando estaba en recuperación su Chevy, cuando Matías se había volcado en la provincia de Misiones, que no verá en ocasión de una fecha del TC Pista. Bueno, los autos del Rousmet en la fiesta, en el segundo costanero, la máquina de Norberto Fontana, dos autos de Matías Canapino, la Chevy ya recuperada que está utilizando y el Torino que utilizó fugazmente en ocasiones de no poder competir. Allí están los autos, en este caso el de Norberto Fontana, el Rousmet que estaba en La Plata con los Mouras y en el sur argentino con Craparo y el TC Pista Pickup, bueno, trajo autos en la fiesta del automovilismo de Arrecife, los exhibió, se presentó y fue parte de la fiesta de la máquina de Norberto Fontana. La Chevy actual de Matías Canapino, protagonista del TC Pista, que estuvo cerca de entrar en el playoff que define el campeonato. Deberá sumar ahora para estar entre los tres de último minuto, Matías Canapino. También fue parte, Matías, de la gran fiesta del deporte motor en su ciudad, nuestra ciudad, en Arrecife, que es en el circuito costanero, lugar de grandes encuentros, hablamos del deporte motor. El Ford de Darío Buse Matkovich, el legendario, dice él con una frase que está en su auto, bueno, el Ford Rojo de Darío, presente en el costanero, recordando tanto tiempo automovilismo, más de 50 años, la época de las cafeteras, el TC y 40, el TC zonal, los campeonatos que logró, los triunfos obtenidos, bueno, y toda una vida junto al turismo de cafetería zonal por parte de Darío Matkovich. La Fundación Nobles Corazones, junto al Pato de Ipalma, Patricio de Ipalma, estaba Dino con el Torino, que llevó a muchos entusiastas a girar, un Torino con algunas frases o imágenes que recuerdan a la familia de Ipalma. El Torino de Luis, con la publicidad, con la publicidad, con la publicidad, con el mensaje más que me decía, simplemente al albido, no ver de Agusi, la imagen de Luis, el trabajo de otro pestaño en el techo del Torino, que su nieto Dino puso en pista, allí estaba la bandera argentina. El box o el stand de la Asociación Argentina de Volantes, había una imagen, el longuito de volante de la asociación, una pintura de la reproducción de combustible de Pairetti, pintura de Alejandro Bimini, y los autos, el Volvo de Carlos Pairetti y el Torino de Atuzum. Bueno, ahí está el auto, justamente, de Atuzum Nacional, vigente de la zona. Pablo Marelli, San Pedro, campeón y puntero del campeonato actual, en el TC850, presente con su Fiat en los boxes del Costanero, los autos de Horacio Sánchez, que está posado Tati sobre su auto, un auto que él atiende, el auto de Juan Manuel González de Montegrande, los autos de TC del Norte, Bonaerense, presentes en el Costanero, Tati Sánchez, que apreció un reconocimiento de parte de volante, la mutual de los pilotos. El Ford de Horacio Evangelista, allí está Héctor Oscar Fontana, Basari, tenía esa publicidad, cuando disputó una media docena de competencias en el seno del turismo de carretera Evangelista. Bueno, seguimos observando ahora los diferentes que están, también comerciales que se armaron, presentaron, exhibieron la fiesta del deporte motor. La baquete número 44, sí, la de Cartucho González, Rapsodia, bueno, fíjense los detalles de un auto emblemático, otros tiempos del automovilismo. Walter Cartucho González y Catarina González Lupe, su hija. El tapizado del acto, fíjense, el terrible volante, la verdad de auxilio. Bueno, quiero felicitar a Walter Cartucho González, que trabajó mucho para darle forma, para darle vida, a este medio mecánico, a esta baquete, que también fue parte de la fiesta del automovilismo el pasado fin de semana. Una pick-up que integra el grupo, los RAT Road, también presenta los RAT en el costanero, tuvieron su lugar, su presencia en pista, su espacio. Allí está la pick-up, uno de los medios mecánicos de los RAT en nuestra ciudad. Las butacas son de competición, bueno, ahí cada uno, cada protagonista, tiene su diseño, a la hora de poner una forma a su medio mecánico, por acá en los RAT, los RAT que hacen un gran encuentro en nuestra ciudad, que tiene mucho movimiento, donde termina apoyando la fiesta del Torino. Con imagen de Luis en el retrovisor, tenemos que refleja la presencia de Jorge Miguel Gris, gente de Barabaychú, un chelé cuatro puertas, como el diseño del tramo, como el retrovisor de Luz, aquí en un auto, cuando el tramo se puede venir. Por favor, el tercer regional, el infirregata de Pato Vargas, Fernández y Capatricio, el intercambio de Luis Robertino Díaz. Parece que el sexto día le gustó el auto de San Antonio de San Antonio de San Antonio de San Antonio. José Antonio Martínez Mora, Martín Díaz, la gente del karting Segutos de Tierra, y el stand de la gente del karting Paco, veíamos. Los autos de reclus, la fábrica de autos antiguos que está en tot, siempre presenta unas joyitas espectaculares. Sobre el auto de, o al lado del auto de Ángelo Balbo y de Castro Retal, está José Luis Zacaría con Guillermo Bo y las pinturas. John Chironian en vivo, está para reportear a Guillermo Guigiovanni. Vivía Recifes, disfrutaba todo el tiempo, todo el año. el BWE 1500 campeón, Luis Di Palma 1980. Maxi Rocha que atendía a su gente. Las Copas de Oro, son cuatro que logró Agustín Canapino en el turismo de carretera. Sus Copas de Oro, sus trofeos, sus pertenencias, las exhibió y se acercó al público. El deporte motor del automobilismo que hoy estamos entre el video. Vamos a dejar pocos señores finales de lo que fue sucediendo para compartir con todos ustedes a través de espuna y canteras finales. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es importante que haya piloto en el periodo, hay que apoyarlo lo posible. Es una actividad que intentamos de tanto, no lo que se puede hacer. Es una actividad que intentamos de tanto, no lo que se puede hacer. Seguimos con un mismo tema, no presente una nota en particular. Vamos con notas, con imágenes del mucho material recogido durante el fin de semana en esta nueva edición de nuestra gran fiesta, la que hay que darle naturalmente continuidad para seguir haciéndola grande, fuerte e ir mejorándola y que pasa a ser una fecha dentro del calendario de actividades de la gente del deporte motor. ¿Se la prestá Maxi? Y no sé, porque este puede ser más rápido que yo, así que no sé si la presto. No, no, yo lo vi, yo lo vi, escuchen. Yo fui el primero que lo vi, la primera vez en moto, era malísimo. Al mes era muy bueno, así que toda la fe le trajo. Yo sigo siendo malo en moto. De girar era entonces, pero tenía condiciones. Fue la primera vez, vino a Buenos Aires, lo vi a andar en moto, dije, se cae pedazo, pobrecito. Y no, al mes me demostró que era bueno, de verdad. Así que ahí anda, afuera, en todo lado. Mati, ¿te gusta la moto? ¿Cordarías el moto? Contame. Sí. ¿Sí? Bueno, no sé si yo te llevo el que deje el karting, entonces se come la moto. ¿Lo seguís a Arrocha o no? ¿Vos se come el moto? Anda bien, ¿sabía? Sí. ¿Sí? Marco, Marco, vení, vení. Lo tuyo fue la moto, después del TCP, está ahora el karting. ¿Qué significa ver esta moto, ver lo Arrocha que estuvo en Europa? ¿Cómo te vas, Fernando? Bien, la verdad que sí, bueno, muy contento. Bueno, hoy vine a visitar acá, que vi que estaba Maxi, lo vine a saludar. La verdad que Maxi, un fenómeno, ha demostrado ser un piloto de primer nivel. Y la verdad que muy merecido todo lo que ha logrado. Y bueno, acá estamos, visitándolo. Bueno, quédense, a ver, vení. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama vos? ¿Cómo te llamás? Manuel. Bueno, ¿soy de acá? ¿Sí, dónde sos? Sí, de acá. ¿Sí? ¿Lo siguen a Arrocha, a Maxi? ¿Puede ser la bandera argentina? Sí. Bueno, ¿cuántos años tenés vos? 11. Bueno, ¿y él? ¿Qué es tu hermano o quién es? Mi hermano. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Milo. ¿Cómo me decías, Maxi? Un amigo con Dino y el grupo. Siempre disfrutamos mucho las motos, todos los cuatis de chicos. Aparte del deporte, siempre fue una diversión y una forma que nos unió todo. Así que siempre hemos disfrutado mucho. Bueno, presente en esta gran fiesta del deporte motor con un lindo stand que has armado aquí. Sí, la verdad que, bueno, por el stand quiero agradecer a Lonella Recife, que me hizo la lona de última, a mi amigo Alexi Martinelli. Bueno. ¡Para más, me corre! ¡Para más! No pasa nada. Bueno, a Mauri de algo que me prestó la moto, porque la moto no es mía. Yo no me podía traer la moto allá, así que, nada, gracias a ello puedo estar hoy presente para la gente de Recife y siempre un gusto, recibí el cariño de esa gente. Y, bueno, tenía que estar porque también es bueno cuando uno está afuera tener el apoyo de la ciudad, así que por eso tenía ganas de estar acá. ¿Cómo fue ese estadía en Europa? ¿Cómo fue esa experiencia, Maxi? Bueno, increíble. A ver, corrió un campeonato del mundo, se pueden dar una idea de lo que son las pistas, las motos, los circuitos, los rivales, todo de altísimo nivel. Bueno, justamente hoy teníamos carrera en Aragón, en España, pero bueno, nada, el presupuesto dijo basta, hoy estamos sufriendo una parte, una etapa difícil en lo económico y, bueno, nada, hoy nos toca estar acá, pero veremos a lo que viene a ver cómo seguimos. No se descata el retorno, estás pensándolo como siempre. Sí, siempre. Encarás lo que sea. Sí, este año, bueno, ya estaba prácticamente terminado, pero siempre vamos a ir trabajando para estar, porque, nada, es lo que nos gusta, lo que hacemos, así que siempre vamos a estar trabajando para poder estar de vuelta. ¿En qué circuitos competiste, Maxi? Bueno, ya corrí en el país de Portugal, corrí en Estoril y en Portimao, dos circuitos increíbles, bueno, después los místicos de España en Aragón, en Barcelona, en Jerez y en Valencia, que, bueno, es un circuito donde corre el MotoGP, increíble, así que, la verdad que la experiencia fue increíble. En el máximo nivel de Europa, ¿eh? Esa es la experiencia que te queda. Así es, el nivel es muy alto, de hecho, bueno, también tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos, donde pude ganar carrera allá, pero el nivel en Europa es aún más fuerte, va mucho más rápido. También por la cantidad, a mí me impresionó mucho allá lo grande que es el motociclismo, cuando acá, no sé, en Argentina somos 10 pilotos de máximo nivel, allá son 2.000. Entonces, en la cantidad, salen la cantidad de pilotos realmente buenos. Entonces, por eso es que hay tanto nivel. Bueno, las pistas, las motos, los neumáticos, todo es lo máximo. Así que eso lleva también a que el nivel vaya aumentando cada vez más. Maxi, un día nos juntamos con más tiempo y charlamos con más detalle. Te felicito por lo hecho deportivamente y por la garra que siempre pusiste. No hay inflación, economía, ni piedras en el camino que te impida al menos jugar telentero. Siempre hiciste eso. Bueno, sí, siempre gracias a la gente que me apoyó, me dio una mano y confió y bueno, siempre trabajamos juntos. Si no, solo hubiese sido imposible. Gracias, gracias. No, vos Fer, gracias siempre. Había aceite aparte. No, líquida, pero había spray. Yo viste hasta donde anduve, lo vi, tranquilo. Pero empezá como a soltarte, yo vengo justa, la tumbo, me pongo más y yo me cago con el pego para acá. No, 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 por eso viste. Me ponen cada llena. Está bien. No, 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 no. No, 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 no Miguel Marcos, ¿qué se siente? ¿Qué sensación? Bueno, la verdad, una emoción terrible, inmensamente agradecido por el Maxi. La verdad que, bueno, después de 26 años me sentí de vuelta un piloto de motos y pude disfrutar lo que es manejar una moto de carrera. La verdad que estoy totalmente emocionado, muy agradecido nuevamente porque estoy feliz. La verdad que la moto siempre me apasionó. Arranqué a correr la moto cuando tenía 18 años y, bueno, siempre fui un apasionado. Y, bueno, hoy la verdad que me encontré con el Maxi, me ofreció poder manejar la moto. Y la verdad que al principio hasta nervioso me subí porque hace tanto que no manejaba que no sabía cómo me iba a sentir. Después me empecé a soltar y me empiezan a dar ganas de acelerar y de tumbar cada vez más. Pero, bueno, la moto no es de uno y tampoco era un momento para andar acelerando, sino para disfrutar de una vuelta. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente a Maxi y muy feliz de tener esta oportunidad. M.Petri Náutica Arrecifes. Servicio especializado, lubricantes, accesorios, náutica, motores fuera de borda, productos de fuerza, financiación con TNI. Agente oficial exclusivo, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, M.Petri, Arrecifes, Ramallo. Autoservicio Don Luis. Todo al alcance de su mano, en un solo lugar. Supermercado, carnicería y frutería. Por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis. Irlanda, 857-452711. Envíos a domicilio sin cargo. Autoservicio Don Luis. José Luis Furlano Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas. Ruta 8 y 51, teléfono 45-44-58. Automotores nuevos y usados. Todas las marcas en cero kilómetro. Amplia financiación con TNI hasta 60 meses. Cotizamos su usado. Ruta 8 y 51. José Luis Furlano Automotores. Lubricentro Finish. Marlacino 118. Camino al balneario. Cambio de aceite y filtro. Todas las líneas de lubricantes, envasados y de tambor. Refrigerantes, accesorios. También reparación de levantavidros y cristales. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Lubricentro Finish. Marlacino 118. Camino al balneario. Último bloque de este programa. Recuerda, el viernes a las 22 seguimos con más imágenes. Utilizaremos el espacio que actualmente es cuna de campeones retro. Quiero saludar al amigo Carlos Quintana, que llegó desde Olavarría para vivir, no solamente en otra fiesta, para ir al cementerio local, a donde hay monolitos, frente a algunos talleres, conocer el costanero, conocer la curva de todo. Las curvas, donde fundamentalmente, donde estaba la cuna, esa curva complicada que pasaban así, los grandes premios. Me hablo de Alaska, donde terminó más de un gran premio. Culminó en Alaska, uno lo ganaba dupla para ir a él. Y bueno, no fue el único que vino de muy lejos. Vino gente de Chile también, por ejemplo. Gente de Cualdeconchú, entre otras, como un torino. Vino mucha gente de diferentes lugares a ser parte, a ser protagonistas de nuestra gran fiesta. Gracias por ver el video. Bueno, gusto verte aquí en Arrecife, con esta joyita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento, muy agradecido a Pablo Alberti por la invitación. Contento, disfrutando después de tanto tiempo de la pasión del automovilismo. ¿Girás seguido con este auto o hace mucho que no estás viendo el auto? No, giré el año pasado cuando tuve la suerte de comprarlo en el Autódromo de Buenos Aires. Y bueno, lo tengo como un recuerdo. Contento de tenerlo, de haber podido comprar el auto, mi único auto que usé para correr. Y bueno, vamos a tratar de usarlo más seguido. Contame, ¿qué auto es? ¿Dónde corregas con este auto? El auto es un Reynard 893, modelo 89, que participó con Mario Libeli en la Fórmula 3 sudamericana. Y después pasó a competir en la Fórmula Super Renault, que es donde tuvimos la suerte de participar. Año 99, 2000, 2001. Era con la preparación de Jorge Andújar. Y bueno, fue una linda etapa, medio ajustada de presupuesto, pero lindo, una pasión. Había hecho la escuela de piloto Néstor Gurini, ¿no? Y ahí arranca la historia, la vinculación con esta categoría, con este auto y este camino que recorriste, ¿no? Personalmente, claro. Arranqué haciendo un concurso de piloto en el año 97 con Néstor Gurini. El resultado fue bueno, pero no dio para ganar. Quedé en contacto con él y los contactos de él me permitieron llegar a participar con este auto en la Fórmula Super Renault. En esas clases o cursos, en esas pruebas, ¿con qué pilotos has compartido? Por ejemplo, Vaso y algunos más que luego han hecho un camino interesante en el automovilismo, ¿no? Claro, eso ya fue compitiendo. Ah, bueno, compitiendo, claro. Compitiendo en la Fórmula Super Renault, sí, fue la época en que uno de los campeones fue Ezequiel Toya, su campeón Martín Vaso, después Mariano Bainotti, Próspero Bonelli, Rafael Moro, bueno, Leandro Carducci, gente que hizo una historia importante en el automovilismo. Y bueno, nos mezclábamos o tratábamos de mezclarnos con ellos, sí. ¿Sos de acá de la zona? ¿Sos de Capitán Sarmiento? Nacido en Capitán Sarmiento, sí, hasta los 30 años viví. Ahora, bueno, hace 20 años que por una cuestión de trabajo vivo en La Plata, pero somos de acá cerquita. De la zona. Bueno, gracias por la atención, gracias por estar aquí en Arrecifes. No, gracias a ustedes, muy contentos, muy agradecidos de vuelta por la invitación, muy contentos de compartir esta fiesta. ¡Gracias! 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 aportan nuestro link para llegar a mayor cantidad de amigos como Quintana que nos ve desde la barría y nos dejan allí también un comentario, una pregunta, una inquietud, un desgusto también, nos sirve. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias. Gracias. Gracias.